Que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared que yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día Yo no puedo mirarte, yo no puedo tocarte, yo no puedo quererte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más Ahí está la pared que separa tu vida, esa maldita pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared que yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día No escucho palmas ¡Vamos! ¡Vale! Yo no puedo mirarte, yo no puedo tocarte, yo no puedo quererte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más ¿Dónde está la pared que separa tu vida y la mía? Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared que yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día Yo no puedo mirarte, yo no puedo tocarte, yo no puedo quererte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más ¿Dónde está la pared que separa tu vida y la mía? ¡Vale la mano, vale la mano! ¡Vale la mano, vale la mano! Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared que yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día Que separa tu vida y la mía Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared que yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día Tú volverás ese día Muy bien, muchas gracias Lo están pasando lindo, ¿verdad? Sí, sí